Lionel Messi volvió a las canchas con Paris Saint-Germain para enfrentar al Olympi de Lyon en la Ligue 1. Sin embargo, su regreso no fue del todo placentero, ya que fue recibido con silbidos e indiferencia por parte de los aficionados parisinos. A pesar de la derrota por 1-0 ante Lyon, Lionel Messi contó con el apoyo de su entrenador Christophe Golche, quien expresó su opinión de que los silbidos no son justificados ya que Messi es un jugador decisivo y no puede hacer todo solo. A pesar de los rumores y la incertidumbre sobre su futuro con PSG y el interés de Barcelona en recuperarlo, la pulga continúa jugando en el equipo parisino. El PSG, que también quedó eliminado de la Copa de Francia, se centra ahora en la Liga Local, donde lidera con seis puntos de ventaja. Messi disfrutó de una feliz fecha FIFA con la selección de Argentina, donde tuvo una gran actuación en los amistosos ante Panamá y Curaçao. A pesar de esto, su regreso a París no fue tan emocionante como esperaba debido a la mala recepción por parte de los aficionados del PSG.